Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar un lápiz muy kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar un lápiz con este lápiz, un lápiz muy kawaii Así que vamos a hacer esta línea, otra línea por arriba, que acaba en punta con otra línea, haciendo como una pirámide Y si, es la punta del lápiz, ahora aquí abajo hacemos una curva para ese hierrecito que lleva siempre para separar el lápiz de la goma Y bueno, que sirve para coger la goma también, hacemos esta otra línea aquí abajo, fijaros que lo que es el hierrecito son dos pequeñas curvas Y aquí iría la división entre ese metal con la goma, hacemos una línea ahí, son dos pequeñas líneas Y aquí una línea para hacer la base, para que se vea la parte de abajo de la goma Dividimos esta parte, bien perfilado, muy bien, y ahora aquí hacemos la punta del lápiz Bueno, ya tenemos prácticamente el lápiz casi terminado, solo falta ponerle esa cara super kawaii Para ello hacemos dos óvalos para los ojos y le vamos a poner una pequeña sonrisa, una línea para dividir esas divisiones que tiene el lápiz Y ya lo que queda es entintar ¿Ha quedado kawaii o no? Pues vamos con la tinta Bueno, yo siempre utilizo este tipo de marcador, pero no es un marcador mágico que me sirva a mí para hacer los mejores dibujos Ya que podemos utilizar cualquier otro, ¿vale? No es... es que muchas veces me preguntan Oye, ¿qué tipo de rotulador? ¿Qué bien pinta? Yo creo que más bien somos nosotros los que lo utilizamos de una manera u otra Y depende de cómo utilicemos el material que tengamos en casa Así que utilizad el que tengáis y hacerlo con todas las mejores ganas del mundo Y seguramente saldrá igual de kawaii Hacemos esta pupila La otra con su brillito por arriba, por supuesto Dividimos la parte de abajo y rellenamos de negro el interior ¿Vale? La sonrisa que no puede faltar Y las líneas que dividen las diferentes caras del lápiz Vamos a rellenar esta parte de aquí ¿Qué me quedo sin voz? Esta parte de aquí de negro Dejamos un poquito de brillo Que ahora irá en gris oscuro Y empezamos, señores y señoras, con el color Vamos a utilizar este tipo de marcador Que, como os he dicho con el anterior No tenéis por qué utilizar este exactamente Si lo tenéis, pues mejor Si no lo tenéis, podéis utilizar lo que tengáis por casa Si queréis utilizar lápices de color, pues lápices de color Si queréis utilizar acuarela, pues acuarela Si queréis utilizar lápices de cera, pues de cera Si queréis utilizar aclírico, pues aclírico Da igual, ¿vale? Da igual Realmente lo importante es que quede Que os guste el material Así lo trabajaréis muchísimo mejor Y hay veces que hay gente que le gusta más Colorear con lápices Que con rotuladores Así que si os sentís más cómodo Con un material Pues ese es el adecuado Rellenamos la parte de la goma Que es de color rosa Y bueno Me gustaría que me dejarais en los comentarios Que otros objetos O personajes O animales Lo que sea Que queráis que dibuje Al estilo kawaii De todas formas Tranquilos Porque os vais a hartar De dibujos kawaii Aquí os voy a dejar Mis redes sociales Es arroba365 bocetos En Instagram En Facebook En Twitter Y ya está Y en Youtube Así que Buscadme Buscadme Y seguidme Y nada Vamos a rellenar Esa parte De color Mira Estoy utilizando El mismo tono Que utilizo muchas veces Para la piel De algunos personajes Y para la punta Un gris oscuro Y vamos a coger Un gris más clarito Para la parte Del hierro Del metal Que separa Lo amarillo De lo rosa Que es la goma Y ya solo quedaría Pues rellenar La parte Debajo del ojo El color del ojo Aquí me voy a decantar Por un color A ver A ver A ver Por un verde Un verde limón No me digáis Que no ha quedado Super Super kawaii Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro vídeo ¡Adiós! 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 ¡Gracias!